Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 21 de enero de 2024. Tema Vida Texto de Oro, Segunda de Samuel Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Lectura alternada, Salmos Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Lección-Sermón Leeré de la Biblia Salmos Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Números Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés, y les contaron, diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, Y así les parecíamos a ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y Jehová habló a Moisés y Aarón, diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que osaría habitar en ella, exceptuando a Calef, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Deuteronomio Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, Este día soy de edad de ciento veinte años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Josué Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Isaías ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Primera de Pedro Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Isaías Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Edd. Solo Dios es la vida del hombre. No existe poder aparte de Dios. Las supuestas leyes que producen el cansancio y la enfermedad no son leyes de Dios, porque la legítima y única posible acción de la verdad es producir armonía. Las leyes de la naturaleza son leyes del espíritu, pero los mortales generalmente reconocen como ley aquello que oculta el poder del espíritu. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. No podemos sondear la naturaleza y cualidad de la creación de Dios sumergiándonos en los vajíos de la creencia mortal. Tenemos que dar vuelta a nuestros débiles aleteos, nuestros esfuerzos por encontrar vida y verdad en la materia, y elevarnos por encima del testimonio de los sentidos materiales, por encima de lo mortal hacia la idea inmortal de Dios. Esas vistas más claras y elevadas inspiran al hombre de cualidades divinas a alcanzar el centro y la circunferencia absolutos de su ser. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu, que mantiene los vientos en sus puños, y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echéis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder. Es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina. El cristianismo es la base de la curación verdadera. Todo lo que mantenga el pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. Me ha sido demostrado que la vida es Dios y que el poder del espíritu omnipotente no comparte su fuerza con la materia o con la voluntad humana. La lucha por la verdad nos fortalece en lugar de debilitarnos. Nos da descanso en vez de fatiga. En realidad, mientras más simula el error a la verdad y más se asemeje la llamada materia a su esencia, la mente mortal, más impotente se volverá el error como creencia. Los hechos más evidentes se atraen el mayor número de falsedades en su contra porque sacan al error de su escondite. Se necesita valor para declarar la verdad porque cuanto más levante su voz la verdad, tanto más alto gritará el error hasta que su sonido inarticulado se pierda para siempre en el olvido. El valor moral es el león de la tribu de Judá, el rey del reino mental. Libre sin temor, anda por la selva. Imperturbado, se echa en pleno campo o descansa en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. En la transmisión figurada del pensamiento divino al humano, la diligencia, la prontitud y la perseverancia son comparadas con los millares de animales en los collados. Traen el bagaje de la firme resolución y llevan el paso con los más altos propósitos. Hay demasiado valor animal en el mundo y no suficiente valor moral. Los cristianos tienen que tomar las armas contra el error en casa y fuera de ella. Tienen que combatir el pecado en sí mismos y en los demás y continuar esta milicia hasta que hayan acabado su carrera. Si guardan la fe, tendrán la corona de regocijo. No digáis nunca a los enfermos que tienen más valor que fuerzas. Decidles más bien que su fuerza está en proporción a su valor. Si lográis que los enfermos se den cuenta de esa gran verdad, no habrá reacción a causa de esfuerzos excesivos o estados de agitación. Un estado mental de autocondenación y remordimiento o una confianza vacilante e incierta en la verdad son condiciones inadecuadas para sanar al enfermo. Tales estados mentales indican debilidad en vez de fortaleza. Tenéis que utilizar el poder moral de la mente para poder andar sobre las olas del error y apoyar vuestras declaraciones mediante la demostración. Si vosotros mismos estáis perdidos en la creencia de enfermedad o pecado y en el temor a ellos, y si conociendo el remedio no usáis las energías de la mente en beneficio propio, podéis ejercer poco poder o ninguno en auxilio de los demás. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando comprendamos que la mente inmortal siempre está activa y que las energías espirituales no pueden agotarse ni puede la denominada ley material infringir los poderes y recursos dados por Dios, podremos descansar en la verdad, renovados por la certeza de la inmortalidad, lo opuesto de la mortalidad. Quien hace el mayor bien no es el que sufre el castigo más severo. Cuando se adhiere uno a las realidades de la existencia eterna, en lugar de leer las disertaciones sobre la contradictoria suposición de que la muerte viene en obediencia a la ley de la vida y que Dios castiga al hombre por hacer el bien, uno no puede sufrir a consecuencia de alguna obra de amor, sino que se fortalece a causa de ella. La ciencia de la mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Disipa cualquier fatiga que pudiera resultar de hacer el bien. No nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor ni nos enriquecemos al retener. Tenemos fuerzas en la medida de nuestra comprensión de la verdad y nuestras fuerzas no disminuyen cuando proclamamos la verdad. Una taza de café o de té no iguala a la verdad, sea para inspirar un sermón o para mantener la resistencia corporal. Sintamos la energía divina del espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.